CRM y movilidad. En mi empresa, estas dos palabras las complementamos con productividad y calidad gracias a Microsoft Dynamics CRM 2011. Microsoft Dynamics CRM nos permite acceder a los datos de negocio desde cualquier dispositivo móvil, ayudándonos a incrementar nuestra productividad cuando la actividad empresarial discurre fuera de la oficina. Además, podemos trabajar con los datos como si estuviésemos en nuestra mesa de trabajo, mejorando así la calidad del servicio que le damos a nuestros clientes. ¿Requisitos del dispositivo móvil? Simplemente acceso a Internet. Solo tenemos que introducir la dirección adecuada en el explorador y ya tenemos acceso a los datos que previamente hemos decidido que son los que necesitamos para nuestro trabajo. Una vez que accedemos a cualquiera de la información que queremos visualizar, tenemos acceso a los filtros que hemos parametrizado en nuestra solución para ayudarnos a planificar nuestro trabajo. Podemos crear nuevos registros como resultado de la visita a nuestro cliente o modificar los asistentes para adecuarlos a la realidad. Así, por ejemplo, podíamos acceder a cualquiera de las oportunidades que estamos viendo, editar dicha oportunidad y modificar cualquiera de los campos existentes. Una vez guardados los cambios, la información quedaría de manera instantánea a disposición de cualquier persona que esté implicada en la gestión de dicha oportunidad. ¿Coste de esta movilidad? Cero euros. ¡Cómo lo oye! Al adquirir Microsoft Dynamics CRM 2011, adquiere todas sus formas de acceso web, Outlook y Mobile. No me dirán que no es un 3x1 económico.